aquí hay una... yo me parqué afuera de mcdonald's y hay una rata comiéndose una papa, fíjate, tan linda, ella está comiendo papita, papita frita, tan linda. Oh my goodness, goodness. ¿Dónde está la ratilla? ¿Qué te hiciste? Ya te fuiste. Ya no está. Obviamente ahí está todavía, ¿eh? ¿Qué te hiciste ratita? Ah, me la perdí. Ahí está todavía la ratita, ¿eh? Pero no es la mía, no es aquí. Ahí ya está. Jejejejeje. Uhhh. Ahí salió otra pelear. La mala le quitó la papita. Ah, pero se ve un pedazo, güey. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. ¿Es rata o es ardía? No sé qué rata. Ah, sí, son ratas. Ahí está la otra, güey. La ladrona de patitas. Ahí está. Bueno. Ahí la va a atacar, güey. Ahí la va a atacar. Se va por atrás. Mala. Tal vez le va a salir adelante. Ay, mira. Que se hizo la otra, ya está. Que la vayas. La pierdo. Ahí está. Las papitas. Las papitas. Allá viene. Allá la va a agarrar otra vez. Ahí le va a salir. Ahí viene. A robarle otra vez sus papitas. Y dice, el maluca. Ahí está. Bueno. C'est prêt.